Hola chicos, soy Trax, somos el bienvenido de un nuevo diario de desarrollo de Europa en el Salis 5. Vamos a hablar hoy de los métodos de construcción, de la construcción en sí, de cómo funciona la generación de materiales. Vamos a hablar de un montón de cosas y, bueno, no sabemos si es Europa en el Salis 5, chicos. Nos han publicado esta imagen en la que vemos un mercado claramente de los Vlor. Esto es una localización de Stellaris, claramente, lo cual obviamente da que pensar que esto podría ser Stellaris 2 y no el Europa en el Salis 5, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que utilizamos el EU5 para hacer clickbait en los vídeos, ¿no? Y esto claramente, esta imagen claramente apunta a que estamos hablando del Stellaris 2, ¿no? En fin, tonterías aparte, chicos, vamos a comenzar con el diario de desarrollo, que creo que vais a flipar. O sea, sin duda alguna, ahora hablamos de ello, pero es una victorización, ¿vale? El juego es mucho más complejo que el EU4 en lo que a construcciones se refiere. Y es muy similar al Victoria 3, ¿vale? Es muy, muy similar, ahora lo vais a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Sé que a donde quiero llegar con esto es que a mucha gente le va a asustar, ¿vale? Todo lo que vamos a contar hoy. Pero quiero tranquilizaros sabiendo que sepáis, que quiero deciros que sepáis, perdón, que todo esto se puede automatizar, ¿vale? De alguna manera, la inteligencia artificial intentará optimizar tu país con todas estas cosas si no te quieres rayar mucho en este aspecto. Pero bueno, vamos a hablar de ello porque yo creo que merece la pena y como digo, es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Vale, básicamente en EU5 necesitamos una serie de materiales para construir los edificios y los edificios necesitan un mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tienes una fortaleza que emplea piedra y madera. Si esa provincia, si esa fortaleza se queda sin acceso a piedra o madera, se quedará desatendida y no podrá funcionar, ¿vale? Esto es una de las cosas más clave y uno de los elementos más importantes de cambio respecto al EU4, ¿no? Que obviamente se podría argumentar que pagabas un mantenimiento por las fortalezas, pero esto se aplica a todos los edificios. Imaginaos que tenéis un edificio clave produciendo papel, por así decirlo, típico del Victoria 3. Necesitas crear papel para que funcionen tus universidades. En el momento en el que te quedas sin papel, tus universidades empiezan a funcionar peor, se encarecen los precios, este va a la mierda la economía, ¿no? Pues, chicos, eso va a suceder también en EU5. Vamos a necesitar un suministro continuo de materiales que sean baratos y, sobre todo, que existan de alguna manera en las provincias para que funcionen a tope los edificios, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la construcción de un navío ligero en la Ere del Renacimiento nos implica la Ere del Renacimiento, obviamente, porque en otra era podemos desbloquear unos métodos de producción distintos que haga que no requieran otros materiales, ¿no? Por ejemplo, pues nos requiere suministros navales, madera, armas, cobre, estaño, creo que es el tin, y metales, ¿no? Eso sí, mover nuestra capital o mantener nuestra capital parece que nos cuesta, o mover la administración de nuestra capital parece que nos cuesta, papel, libros... Existe papel y libros como materiales distintos, qué locura. Piedra, madera, mármol y oro, ¿no? Bueno, chicos, creo que esto es, sinceramente, el sistema económico que podríamos haber llegado a tener en Imperator Rome, obviamente, muchísimo más profundizado, al menos desde el punto de vista de los materiales base, ¿no? Obviamente, a la hora de producir es el mismo o muy similar a lo que tenemos en Victoria 3, ¿no? Vamos a hablar de los edificios, chicos. Los edificios, olvidaros de lo que conocéis de EU4, ¿vale? En EU4, tú gastabas un dinero, ya al tiempo tenías un edificio que daba unos bonus pasivos en una provincia. Eso no va a ser así en EU5, en EU5 existen cientos de edificios, ¿vale? Hablamos ya de cientos de edificios. Y van a tener un montón de variedades y de condiciones, ¿vale? Por ejemplo, si los puedes hacer en un asentamiento rural, si los puedes hacer en una ciudad, en una metrópoli, por así decirlo. Otros los puedes hacer solo en puertos, otros puedes hacerlos únicamente en otros países, otros van a ser exclusivos de tu localización, otros van a ser exclusivos de las culturas, de las regiones, de las religiones o incluso de los países. Es decir, los católicos van a poder hacer edificios que los ortodoxos no, los otomanos van a poder hacer edificios, entiendo que los castellanos no. Uno, un tío que vive en el desierto va a poder hacer edificios, esto suena muy obvio, ¿no? Pero bueno, hay que reiterarlo, ¿no? Un tío que vive en el desierto va a poder hacer edificios que un tío que vive en la montaña no va a poder construir, ¿no? Aparte de todo esto, ¿los edificios pueden producir bienes o puede que no? Unos van a producir bienes, otros van a producir efectos y otros van a ser edificios, vamos a llamarlos pasivos. Va a haber unos edificios que únicamente los van a construir los estamentos, ya hemos hablado de ello alguna vez, de que los estamentos que van a tener esa capacidad de hacer edificios, eso sí, esos edificios que nos monten los estamentos en general van a ser negativos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esta parroquia que entendemos que lo ha debido construir el clero y que lo único que hace esta parroquia es darle más poder al clero y a los campesinos. O sea que es un edificio que obviamente no nos está generando nada salvo problemas. Y que, bueno, pues está costando esta serie de materiales que entiendo pues que es vidrio, papel, tela y cerveza, aparentemente, algo así. Pero bueno, dice que en general este edificio no es algo que vayamos a querer tener, ¿vale? Hay 70 bienes materiales distintos en Europa en el Salis 5. Unos van a ser necesarios para el ejército, otros van a ser necesarios para el mantenimiento de la población, otros para edificios, etc. Bueno, vamos a ver una evolución de edificios a lo largo de la partida también. Vamos a ver cómo al principio estaremos utilizando cosas como hermandades, bueno, como edificios de gremios. Ya acabaremos teniendo talleres y talleres, perdón, al principio acabaremos teniendo al final de la partida pues grandes manufacturías, ¿no? Bueno, vamos a ver cosas, pues eso, desde hermandades, de fabricantes de papel, a fundiciones, etc., ¿no? Vamos a ir cambiando también los productos o los resultados que van a ir dándonos estos edificios, ¿no? Respecto a los edificios pasivos, pues, por ejemplo, puede que construyamos un edificio que literalmente aumente la cantidad de suministros que podemos acumular, tipos distintos de fortalezas o graneros que, eso, acumulen cuánta comida podemos almacenar, librerías que únicamente, entre comillas, incrementen nuestra alfabetización, etc., ¿no? Aquí estamos viendo un castillo que, atención, para construirlo nos está costando dos de piedra, ¿vale? En este caso, pues, dicen que podríamos hacer una fortaleza con madera, pero confiamos en la piedra, pues, porque obviamente es un poquito mejor, ¿no? Bueno, métodos de producción, chicos, muy similar a lo de Victoria 3, ¿vale? Hay decenas de métodos de producción, en este caso, ya al contrario que Victoria 3, no necesariamente va a haber métodos de producción mejores, va a haber también métodos de producción paralelos o que nos pueda interesar utilizar por algún otro motivo, cosa que obviamente también sucede en el Victoria 3, pero, por ejemplo, aquí nos dicen que un castillo no produce bienes, pero requiere de piedra, metal, armas y alquitrán para funcionar. En este caso, si no consigue estos bienes, el castillo no funcionará, aunque esté construido, entiendo, ¿no? Y también la efectividad del edificio va a ir en función de la cantidad de bienes que ya presentes. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, distintos métodos de producción para un gremio de fabricación de papel. Y estamos viendo, por ejemplo, este requiere, parece ser, pieles de animales y madera y produce X papel. Aquí tenemos otro que nos produce el doble de papel. Y aquí tenemos otro que nos produce el mismo papel, pero no requiere materiales distintos. Y aquí vemos uno que nos pide quizá un poquito más de madera, pero es más rentable, ¿no? Porque entiendo que en nuestro país pues tenemos madera, ¿no? Así que vamos a tener que utilizar los métodos de producción en función también de si queremos manipular los precios por algún motivo en concreto, si queremos utilizar unos materiales en vez de otros y finalmente en función del dinero que nos genere, ¿no? Porque obviamente si queremos hacer dinero con el comercio o con la producción, con los impuestos, pues vamos a tener que utilizar este tipo de métodos, pues obviamente que más nos interesen. O sea que estáis viendo que esto es un cambio absolutamente radical con el EU4. Es algo que obviamente enlaza totalmente el mapa con la producción y lo enlaza también con la población, ¿no? Y el comercio. Es una locura, me parece un sistema absolutamente brutal. Y muy similar a la victoria 3, o sea, eso es una realidad, ¿vale? Sé que a mucha gente esto le va a asustar. El EU4 al final era un juego bastante arcade, este va a ir más por el tema de la simulación, por lo que estamos viendo. Entonces pues esto igual echa para atrás a algunas personas, pero tío, a mí a nivel de hacer el juego mucho más interesante, desde luego me está llamando mucho más que lo que conocemos del EU4. Y también pensad, chicos, que es un juego que va a durar mucho tiempo, va a durar 500 años, y tienes mucho tiempo a lo largo de la partida desarrollando tu país. Entonces va a molar mucho ver cómo empiezas de una manera allí al cabo de los años. Tu país ha evolucionado en cantidad de población, en métodos de producción, tecnología, alfabetización, etcétera, ¿no? Bueno, dice también que hay edificios que van a requerir población para funcionar, por ejemplo, poblaciones de la clase alta como burguesía, clero y nobles, y que también van a incrementar el potencial para que existan una localización, haciendo que se promuevan poblaciones, ¿no? Esto ya pasa en el Imperator Rome, no es algo que sorprenda mucho, pero bueno, ahí está, importante saberlo. También podemos abrir y cerrar edificios, ¿vale? Un edificio que no sea beneficioso, que no genere mucho dinero, se acabará cerrando y la población que trabaja allí se irá a trabajar a otro edificio. También vamos a poder abrir y cerrar edificios manualmente si no queremos destruirlos y perder la inversión que nos ha costado y queremos recuperarlos más tarde, ¿vale? También podremos subsidiar edificios, ¿vale? Como en el Victoria 3. En algunas economías, pues aquí lo vamos a poder hacer, ¿no? Aquí, por supuesto, para conseguir materiales, materias primas, como lo dijiste en el último vídeo que no me salía la palabra, podemos generar materias primas con la construcción de algunos edificios rurales, por ejemplo, estamos viendo aquí una cantera minera, ¿no? Que nos cuesta arcilla y madera, parece esto el catantio, y que nos produce piedra, ¿no? Mediante estos métodos de producción. Y nos hablan también, por ejemplo, de campamentos madereros que podemos construir en localizaciones con forestas o bosques y que nos van a producir madera, nos van a ayudar a producir, pues, madera, granjas de ovejas, canteras mineras y otro tipo de edificios, ¿no? Y bueno, eso, nos dicen que los bienes que se acumulen se irán al mercado y tenemos edificios para incrementar la cantidad que podremos almacenar. Así que es súper, súper chulo, tío, este día de desarrollo absolutamente, un cambio absolutamente radical respecto a lo que teníamos en EU4. Esto creo que también es lo que pedía la gente que hicieran un poco con los métodos de producción porque al final lo que teníamos en Imperator Rome y lo que teníamos en EU4 no dejaba de ser como bonus planos un poco sosos, ¿no? Y en este caso pues va a ser todo muchísimo más profundo, ¿no? Y yo creo que esto va a echar atrás a algunas personas, o sea, el juego creo que va a ser complejo en ese aspecto, digo. Pero, como digo, se podrá automatizar. No creo que sea lo óptimo ni mucho menos, obviamente, pero lo justo para que al menos generen dinero y funcione lo mejor posible, pues, puede estar bien, ¿no? Así que nada más, poco que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao.